Oye Guariche Cantaba bonito Mi ritmo changui Guari Guari Pumpe Guari Guari Pumpe Guari Guari Pumpe Guari Guari Pumpe 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 Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera Anda camina, caminamos, vengan, ando caminando, se me perdió la cartera AMarante Noticias de la Amazon Conocimiento Continuando Cada WEB Protesto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.